Yo escucho todos los consejos porque siempre estoy abierto a escucharlos. Y la verdad a veces pienso, ¿por qué me están dando estos consejos si ninguno de los que me aconseja le tocó vivir la odisea de gobernar en la pandemia? ¿Cree que dentro de unos 30 días el número de muertos puede crecer de manera importante? No, no creo. Probablemente estemos en 100 a 150 casos en un mide de vuelta en los próximos 30 días. ¿Ya pensaste o estás pensando voy a pasar Navidad, Año Nuevo, me voy a ir a Uruguay, me voy a hacer un azadazo en la Quinta? Confío en que para fin de año vamos a poder festejar juntos las tradicionales fiestas navideñas. Así espero. Esta mañana se oficializó el pedido de quite de concesión a Edesur. Lo hizo la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Antel Enrique, es el organismo que regula a estas empresas. El jefe de contrainteligencia de la AFIMA, Crista, Martín Coste, complicó la situación judicial de los directivos del organismo de inteligencia durante la gestión anterior, Gustavo Arriba, Sicilia Magdalani. Tarde que temprano van a llegar y terminar en la cárcel, si no anulan la personalidad jurídica. El MAS no va a ganar. Evo no va a volver. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de Altadata, el lugar donde te enterás todo lo que pasa en un toque. Nombraron directamente al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal. Información que vas a ver hoy acá en nuestro programa. Además, los cortes de luz, el desastre que fue Edesur en todos estos años que sigue, ahora le quieren sacar la concesión. Y por otra parte, el coronavirus, que también estamos en casos y muertes récord. ¿Se pasa las fiestas en cuarentena? ¿Qué dice Pedro Campos? Las cifras del día ya son 15.227.476 los contagios. Hay 624.667 muertes. Hay recuperados 9.151.320. En Argentina los contagios son 136.118. Hay 2.506 muertes. Y hay 60.531 recuperados. En las últimas 24 horas hubo récord de casos de coronavirus y también de muertos. Lamentablemente, el asesor del presidente, uno de los infectólogos, Tomás Orduna, dijo que el número diario de infectados no va a bajar las próximas semanas. Se va a mantener igual y las muertes se incrementarán. Por el tiempo de evolución de los pacientes que usted describía, miráramos entonces hacia adelante con la cantidad de contagios que hay hoy y la evolución que esos pacientes van a tener, ¿cree que dentro de unos 30 días el número de muertos puede crecer de manera importante? No, 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 no creo, no creo. Probablemente se pueda manejar y más o menos, incluso viendo lo que hay en otros colegas que ven en el área del modelaje o de la cuestión de poder ver números como Jorge Aliaga, probablemente estemos en 100 a 150 casos en un mide y vuelta en los próximos 30 días, como usted dice, potencialmente por esos números, pero no en una situación de, digamos, de que se escape de alguna manera los pacientes. Para que tomemos un poco de conciencia sobre la pandemia, mirá este video que hicieron en Las Canarias, lo hizo el gobierno de Las Canarias en España. Un mensaje que llega o llega, mirá. Hombre, ¿ya era hora? Venga, ya que estás todo el día cabreada. Anda, anda, pase. Si bien el panorama es bastante pesimista, Pedro Khan anuncia algún tipo de dato que nos da un poquito de esperanza. ¿Pasamos las fiestas en cuarentena o nos juntamos con nuestra familia? A ver. ¿Ya pensaste o estás pensando, voy a pasar Navidad, Año Nuevo, me voy a ir a Uruguay, me voy a hacer un azadazo en La Quinta, voy a hacer poco con Leandro y María y los nietos? Pensaste ya, digo, porque también ante la incertidumbre de estos 120 días, el proyectar alguna zanahoria en la vida también nos ayuda bastante. ¿Pensaste? Sí, por supuesto. Yo confío en que para fin de año vamos a poder festejar juntos las, digamos, las tradicionales fiestas navideñas. Así espero. Lo de dejar al exterior no lo sé. Eso puede demorar más o menos tiempo. Alberto Fernández, por su parte, participó de un acto con las Fuerzas Armadas y lanzó un mensaje a quienes critican todo el tiempo al gobierno. Mirá. Muchas veces cuando yo escucho consejos, yo escucho todos los consejos porque siempre estoy abierto a escucharlos. Y escucho todas las opiniones porque creo que todo me fortalece y me hace lograr, me permite alcanzar un mejor criterio. Pero la verdad a veces pienso, ¿por qué me están dando estos consejos si ninguno de los que me aconseja le tocó vivir la odisea de gobernar en la pandemia? Y la pandemia nos sacó muchas actividades, hobbies, cosas que hacíamos. ¿Qué te sacó a vos, por ejemplo? Bueno, una de las cosas que nos sacó fueron los recitales. Y en Alemania ya están viendo cómo tratar de que vuelvan a la normalidad, a esta nueva normalidad. Hay investigadores germanos que van a experimentar con un recital del cantante Tim Benko el próximo 22 de agosto para ver cómo podría propagarse el virus en reuniones masivas. Los fans, todas personas sanas entre 18 y 50 años, serán evaluados 48 horas antes del concierto para ver si tienen COVID y solo se les permitirá ingresar si dan negativo. Los investigadores le proveerán una máscara facial y un desinfectante fluorescente para manos que permita a los científicos rastrear las superficies más tocadas por los asistentes. Además se les dará una cinta electrónica que irá enviando datos sobre su instancia, duración y frecuencia de contacto con otros miembros de la audiencia. Una vez que se recopilen todos los datos sobre los movimientos e interacciones de los presentes, un programa va a analizar cómo el coronavirus podría transmitirse de persona a persona. Si tenés SEDSUR seguramente en estos últimos tiempos se te cortó la luz, seguramente, por mucho tiempo. Viene siendo desastroso el servicio de la empresa que da el servicio de luz. Y encima no invirtieron. La empresa no invirtió pese a todo lo que ganó en el macrismo. Ayer un grupo de intendentes se juntó con Kicilov para plantearle este desastre que está sucediendo con esta empresa. Mirá este video. Cuando de golpe ustedes se encuentran en su casa en invierno y se vean que están en remeras o están en patas, es que están consumiendo energía de más. ¡Gracias! 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 Y no, no es que no tienen plata para invertir y por eso el servicio es malo, no. Mirá, te mostramos acá en Alta Data cómo ganó SEDSUR con el macrismo. Mirá, son datos sacados del balance de la empresa. Y mirá ahí donde dice resultados del ejercicio. En 2018 ganaron 4.739 millones de pesos y en 2019, atención, 12.680 millones de pesos. Bueno, quizá no les alcanzó para invertir. Tampoco seamos malos, ¿no? Ante este panorama los cortes son constantes. Duran días cortes de luz. Gente que no tiene luz por día, que después, por lo tanto, no tiene tampoco agua. Y estamos en una pandemia. Un desastre total. El defensor del pueblo bonaerense ya pidió que le saquen la concesión. Esta mañana se oficializó el pedido de quite de concesión a EDESUR. Lo hizo la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Antel Henry, que es el organismo que regula a estas empresas. Lo que se argumentó es que la compañía no está en condiciones de prestar el servicio porque hubo reiterados cortes en el último tiempo, en los últimos años, pero se intensificaron en un 70% durante los meses de cuarentena. También hubo muchas bajas de tensión y falta de inversión. La inversión era justamente lo que habían usado las empresas para justificar los tarifazos brutales del macrismo que se concretaron, pero que eso no se vio reflejado en una mejora del servicio. Lo que dijo el Defensor del Pueblo fue que es necesario analizar qué es lo que pasa con la empresa EDESUR y considerar si se puede aplicar la pena máxima por no cumplir con lo acordado en el contrato de concesión. La pena máxima es rescindirles el contrato. En caso de que esto ocurra, el ENRE no es el encargado de decir hasta acá llegamos con EDESUR, sino que es el Poder Ejecutivo el que lo tiene que definir, en este caso en la Secretaría de Energía que está dentro del Ministerio de la Producción. Ayer los intendentes se reunieron, los intendentes de Lamba se reunieron con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, tuvieron una agenda muy amplia que va desde temas de seguridad, de pandemia, reactivación económica, hasta también estos cortes de luz que vienen afectando al conurbano sur, sobre todo, hace bastantes semanas. Pero no es solamente un problema, como se planteó al principio, de Barrios Populares, sino de toda el área de concesión de EDESUR y también de EDENOR, que tiene una menor cantidad de multas y menor cantidad de quejas, pero su servicio también deja bastante que desear, según manifiestan varios de los jefes comunales. Así que el pedido fue oficializado hoy y vamos a ver cómo sigue este camino con EDESUR. Bueno, ya directamente lo nombraron a Macri, Mauricio Macri, en la causa de espeoraje ilegal. Mirá, mirá esto, Martín Coste, exfuncionario de la Agencia Federal de Inteligencia, en la causa por el espeoraje de Cristina Kirchner, dijo, declaró, las tareas en el Instituto de Patria provenían por orden, ya sea de Gustavo Arriba, Silvia Magdalena o directamente del expresidente de la nación, ya que es inaudito que un agente de operaciones realice una tarea semejante por sí solo, sin conocimiento de las máximas autoridades de la institución. ¿Esto quiere decir que Macri va a ir preso? Te lo explica Franco Mirraje en un minuto, mirá. El jefe de contrainteligencia de la afimacrista, Martín Coste, complicó la situación judicial de los directivos del organismo de inteligencia durante la gestión anterior, Gustavo Arriba Sicilia Magdalena. ¿Por qué? Básicamente desarmó su cuartada. En el marco de la causa por espionaje ilegal contra Cristina Fernández de Kirchner, que tramita en el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, Coste lo que dijo fue que se le practicó prácticamente espionaje ilegal a la actual vicepresidenta y que también se intentó brindar cobertura legal con documentos apócrifos. Él fue parte de esa manera, él está imputado en esta causa. Con su testimonio lo que hizo fue brindar precisiones respecto a cómo se realizó esa tarea. De hecho, hasta contó cómo fue amenazado por la subdirectora del organismo, Silvia Magdalena. Magdalena, ante sus planteos y cuestionamientos por lo que estaba pasando, relató el vínculo entre Magdalena y el jefe de los supermarioros, Alan Ruiz. Dijo que Arriba se estaba al tanto de todo y hasta mencionó al expresidente Mauricio Macri, dando a entender, diciendo que es imposible que las máximas autoridades de la institución estuvieran o no tuvieran idea de lo que estaba pasando en la agencia con respecto a este tema tan sensible. De hecho, el propio Coste cuenta que hizo contrainteligencia institucional. ¿Qué significa esto? Que él guardó la documentación en biblioratos para que la nueva gestión pudiera tener conocimiento de qué había pasado, para poder demostrar que su relato es verosímil, es cierto. Para eso, el contó, dejó todas las pruebas de las ilegalidades guardadas en la agencia. Bueno, a falta de vuelos, nos tomamos un avión virtual, llamémosle, nos vamos a recorrer un poquito América. Mirá qué está pasando en Ecuador. El Consejo Nacional Electoral decidió proscribir directamente, como el peronismo, ¿te acordás? Bueno, al partido ahora del expresidente Rafael Correa y dejarlo fuera de carrera para las elecciones del año que viene. El organismo asegura que la plataforma política con la que el expresidente aspira a volver a la política en su país, que es el partido Fuerza Compromiso Social, no habría cumplido con todos los requisitos legales para su inscripción. Correa denuncia que al gobierno de Lenín Moreno le cierran todos los caminos para competir electoralmente. Y algo parecido sucede, ¿en dónde? En Bolivia también. El MAS de Evo Morales, ¿eh? Porque el gobierno de los factos se opone a que participe en la selección. Y hay miembros jueces del Tribunal Supremo que están amenazados públicamente por el gobierno por si permiten que el MAS compita electoralmente. Tarde que temprano van a llegar y terminar en la cárcel si no anulan la personalidad jurídica. El MAS no va a ganar. Evo no va a volver. Eso tiene que estar claro. Que en Bolivia, tarde que temprano, la ley se cumple. Esta no es Venezuela, esta no es Cuba. Por lo tanto, los miembros del tribunal deberían tomar en cuenta que el pueblo se puede movilizar. Y si hablamos de acciones antidemocráticas, llamémosle, vamos a la Meca. Estados Unidos, directamente, ¿eh? Ahí vamos a ver ahora mismo lo que está pasando es tremendo, ¿eh? Hay manifestaciones todavía por los abusos policiales, por la muerte de George Floyd. Y el gobierno de Trump está utilizando una nueva fuerza de seguridad. Que, sin ningún tipo de identificación, levanta gente directamente de la calle y se la llevan a autos particulares como si fuera un secuestro. Mirá, tremendo. ¿Qué estás haciendo? Use tus palabras, ¿qué estás haciendo? Use tus palabras, ¿qué estás haciendo? Use tus palabras, ¿qué estás haciendo? Use tus palabras. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién eres? NLG, ¿qué te va a ir? ¿Qué te va a ir? Tellos tu nombre. ¿Qué te va a ir? Cajos, en el que te va a ir. We got you, friend. We got you. NLG. You just violated their rights You just violated their rights Thanks for keeping up How are we supposed to know who you are? How are we supposed to know you're not kidnapping us And you're civilians kidnapping us Tenemos más información, vamos con tres al toque Tres noticias que les en el destaqueo.com Arrancamos por la número tres Patricia Bullrich defendió la doctrina de Chocobar Y apoyó al jubilado que mató a un ladrón La exfuncionaria Macrista justificó el accionar del hombre Que le pegó seis tiros al delincuente que le había robado ¿Cómo se puede dar seguridad a los argentinos? Bueno, lo que estamos haciendo Cambiar el paradigma de apoyar al victimario Para apoyar a las víctimas Lograr que la política de seguridad No sea una política basada En derechos humanos para los victimarios Y no para las víctimas El tema es que por ahí el temor De que genere que los ciudadanos Se armen o que los ciudadanos Quieran hacer justicia por mano propia Bueno, eso es un tema De las personas Bueno, eso es un tema De las personas El que quiere estar armado que anda armado El que no quiere estar armado que no anda armado El que quiere estar armado que anda armado El que no quiere estar armado que no anda armado La Argentina es un país libre La Argentina es un país libre Número dos Mauricio Macri aparece entre los 20 más ricos de Argentina Tras dejar la presidencia Forbes informa que la mayoría de la fortuna de Macri Es líquida y se explica por las ventas de IEXA Pago fácil O las rodoviarias brasileñas La revista especializada se referencia a IEXA La empresa que Macri vendió a su primo Ángelo Calcaterra Y que fue denunciada en varios hechos de presunta corrupción Y la número uno La provincia puso en marcha el plan De preservación del empleo Para quienes no entraron al ATP Alcanzará unas 5.000 empresas y cooperativas Y se estima que beneficiará A 20.000 trabajadores que no entraron en el ATP Bueno, tenemos comentarios Elegimos uno Hoy como siempre Estamos leyendo Eduardo Rodi Que dice Hay que dar más difusión a la desaparición de Facundo Castro Como se hizo con Maldonado Son casos distintos Porque acá no hay complicidad política Pero se tiene que esclarecer todo Y tiene que ir preso quien corresponda Exactamente Estamos totalmente de acuerdo Se ve una muy buena cobertura En el ATP.com También lleva de acá en Alta Data Lo sigue el periodista Mati Colombati Que recomienda su cobertura del caso Facundo Castro Ojalá que se termine con este caso Facundo Castro todavía continúa desaparecido Nos vemos mañana como siempre A partir de las 18.30 Acá en Alta Data ¿Qué tenemos? Las claves Increíble Todas las fábricas de moneda del mundo están a full Están imprimiendo billetes sin parar Sí Argentina lo mismo, obviamente En tres turnos de ocho horas En tres turnos de ocho horas Y busca lugares donde imprimir billetes Aparentemente va a ser Brasil Hay una licitación Billetes de 500 pesos ¿De qué? ¿De 500 pesos? Claro Que es la más alta denominación Ahora No, no Solucionaría más fácil ¿No tenemos de 5.000 pesos? Tuviéramos de 5.000 pesos Pero Alberto Fernández no quiere hacer billetes Cristina siempre se opuso a los billetes De alta denominación Porque es revelar que Argentina tiene inflación A ver, lo sabemos todos que tenemos inflación El billete de 100 pesos El de 500 pesos Si lo dividís por la cantidad de dólares ¿Cuánto es? Creo que 30 dólares Nada No, no 3 dólares 300 dólares 3 dólares El de 500 pesos son 3 dólares 5.000 pesos 35 dólares Eso Llámen a un médico porque tiene un bolón Que con los números No, no, no El billete de 100 pesos son 7 dólares El billete de 500 pesos son 35 dólares No, no El billete de 100 pesos ¿Cómo? 7 dólares No ¿Cómo no? Si un dólar vale 100 pesos Tenés razón Estoy dormido Clarín ya fue TN ya fue La Nación también Apoyemos a los medios que resistieron estos 4 años de Macri Dale like al video Además Dejanos un comentario Así este programa Les llega a todo el mundo ¡Suscríbete al canal!